Bienvenidos a la mejor elección, acá estamos, lunes locutor, lunes es así, lunes es más difícil, pero si se da, cuando se dio los lunes la cosa siguió, la mayoría siguió. A ver, a ver la primera pareja, a ver por favor, primera pareja, Gonzalo y Micaela, que vengan por favor, Gonzalo, Micaela, en este lunes de post-festivio de Bicentenario, viste eso que van hablando porque se pone el encuentro así, maestro, ¿cómo va? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Buscando una novia? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, o una relación puede ser así, que no sea noviazgo también. Las dos. Las dos, pero si es novia, mejor. Sí. ¿No? ¿Y cómo te anotaste, flaco? Me anotó mi hermana, mi secretaria. ¿Cómo tu secretaria? Mi secretaria. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tu secretaria posta? No, mentira. No, mentira. ¿Y por qué te anotó? Porque quiere que me ponga de novio. Ah, quiere que esté de novio. ¿Ella está de novia? Actualmente sí. Actualmente. Actualmente. Ok, perfecto. Bueno, bueno. El periodismo hace, trabaja en la municipalidad de Burlingham, pero renunció antes de irse de vacaciones a Brasil. Mucho que renuncia a países de vacaciones. Sí, es verdad. ¿Y Micaela? Hola, Guido. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Ah, muy bien. Escucha, ¿vos viste cómo me saludó? Sí. No veo nada. No te puedo saludar. ¿Vos escuchás cómo habla? ¿Escuchás? Sí, sí. Bueno, mirá de qué trabaja. A ver. En el registro nacional de las personas. Ah. En el sector de verificación. Ajá. Acá en Capital es. ¿Cómo? Acá en Capital trabajo. ¿Y qué trabajo tenés que hacer vos ahí? Y tengo que verificar los datos. Vos cuando te haces el documento me llevan tus datos, los tengo que verificar y después te llega el documento a tu casa. Ah, sí. Ahora es muy rápido. Ahora es rapidísimo. Ahora es buenísimo. Lo del DNI, la verdad. Bueno, ahora. Hace unos cuantos años ya. Sí, sí. Y en menos de 10 días lo tenés en tu casa. ¿Eh? En menos de 10 días lo tenés en tu casa. En menos de 10 días. Pero siempre nos parece una cosa novedosa porque la verdad es que cambió tanto la forma de sacar DNI, pasaporte, que uno no se termina de acostumbrar a lo bueno. ¿Viste? Y eso funciona realmente bien. Sí, es verdad. Y mucha tecnología ahí ahora. Sí, es bien rápido. Es muy rápido, sí. Escúchame, ¿y cómo te anotaste? Me anoté yo. ¿Vos sola? Sí. ¿Y por qué? Porque tenía ganas de venir a jugar, a conocer a alguien. Uy, aplaudió él, ¿eh? Aplaudió cuando dijo, aplaudió. Tengo para decirte que acá está ella. A ver. Eh, 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 eh. Muy bien, buena mirada el flaco, ¿eh? Bueno. Tiene mirada así. ¿Deportes hacés, flaco? Sí. ¿Qué haces? Crossfit, gimnasio, pileta. Ah, pileta. Clases de todo. Clases de todo. Glúteos, localizada. Ah, sí, mucho. Sí. ¿Te gusta el deporte? Bastante. ¿Te gusta? ¿Mantenerte bien? Sí. ¿Sos llano con las comidas? Bastante. Bastante. Pero también como lo mío. ¿Y vos cómo sos con las comidas? Yo con las comidas como de todo. ¿Le entraste a todo? A todo. Y por suerte no engordo, así que estoy bien. Muy bien. Acá está él. A ver. ¡Uy, los ojos de ella! ¡No, no, 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 no! Ah, sí, ahora. Me pare... Eh, creo. Y mirá tus ojos, Guido. No, no, no. Vos también. Pero creo que son los ojos más bonitos. Mirá, si vos mirá los ojos, ¿eh? Mirá los ojos. A ver. ¿A dónde mirá? No, no, ahí... Mirá. Ah, mirá los ojos. Hojazos. No, no, no. ¡Qué ojos tan impresionantes! Gracias. No son... Ay, qué mala la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Son de gato, me han dicho. ¿Eh? Como ojos de gato. Como ojos, pero qué profundidad esos ojos. Sí. Por Dios. Gracias. Pero son, eh... Verdaderos. Ay, no sé cómo... Ah, ¿verdadero? Sí. No, que son míos. Dicen, no, son de... Bueno, qué sé yo. No, son míos, son míos. Claro, pues hay gente que tiene... ¿Vos tenés de contacto o no? No. ¿Vos tenés puesta? No, no, bueno, me está reída. Vengan, por favor, los dos. Vamos, a ver. Vengan, bueno. No puede ser los ojos que tiene, ¿eh? Sí, sí, muy lindos ojos. Tiene unos ojos así muy... Muy lindos. Muy preciosos. No me saludaste. Preparados. No nos saludamos. ¿Cómo? Que no me saludó. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Preparados. Mucha actitud. ¿Listo el tiempo? Arrancá la voz. Preparados, ¿listos? ¡Saaah! Ahí está. Habrá Chape, habrá beso. Vamos a ver. Hoy dos parejas, lo gustó. Ah, bueno, bien. Bien, ojalá. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ojalá que después te pones a conocer. Sí, claro. Siempre queremos el intento. Sí, sí. Dale, 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 que tienes tiempo, ¿eh? Sí, claro. Eso, perfecto. Vamos a la segunda. Hay tiempo, ¿eh? Vamos. A ver qué pasa. 20 segundos. A ver ahí. ¡Sí, Lucero! Muy bien. Bravo. Excelente. Vengan, por favor, los dos. Vengan, vengan. ¿Vos estuviste de novia? Sí, pero cuando eras chiquita. Ah, ¿cuándo eras chiquita? A los 15 años. Ah, sí, a los 15 años. ¿Vos estuviste de novio, flaco? Sí. Sí, ¿cuánto tiempo? Y rondando los cuatro años. Los cuatro años. ¿Vos sos de Hurlingham? Sí. Ella es de La Plata. ¿Cuatro años de novio y te peleaste? ¿Por qué? Cosas de... O seguimos con todo o no da para más. Y bueno. ¿O siguen con todo? No. O nos casamos o nos separamos. ¿Ah, venías para casarte? Y tenía 20 años. ¿Vos te querías casar o ella? Ella. Ah, ella quería meterle más garra y vos no tanto. O capaz que fue una presión para que le diga que no estemos más. ¿Vos vivís con tus padres? Mi abuela, mi hermanita y mi perro. ¿Vos vivís con tu abuela, con tu hermanita y con tu perro? Sí. ¿Y tus papás? Divorciados. Divorciados. ¿Y no vivís ni con tu mamá ni con tu papá? No. ¿Y tu hermanita cuántos años tiene? Ocho. ¿Y vive con vos y con tu abuela? Sí. Sí. Bueno. Pero, oye, ¿tu hermanita es hermana de tu papá? O sea, por... No, segundo matrimonio. Mis tres hermanos. ¿Segundo matrimonio de quién? De mi mamá con el papá de mis hermanos, Walter. ¿Y tus hermanos viven con tu mamá? Sí, con la mamá y el papá. Están separados otra vez y van y vienen. ¿Usted entendió, locutor? Sí. Yo más o menos. Me perdí. Sí, yo también. ¿Cómo es, locutor? A ver, por las dudas no quiero decirlo mal. A ver, que lo repita. ¡Ah, me gusta! Está trabado el locutor. Soy feliz. A ver, ¿cómo es? A ver. Vivimos todos separados. Depende el día. Mis hermanos están con algunos de los padres. Y yo, mi hermanita más chica y yo, vivimos con mi abuela. ¿Y cuándo está tu hermanita más chica de ocho con la mamá y con el papá? A la tarde cuando sale del colegio, merienda, hace la tarea. Y algún día a la semana se queda dormido en la casa de alguno de los dos. Pero, ¿por qué si no están separados los papás de tu hermanita? ¿Ah, también? Sí, otra vez. ¿Y tu mamá vive sola? Con su actual pareja. Y uno de mis hermanos va y viene. Se cambian. Un día está uno, otro día está otro. ¿Cuántos hermanos son? Cuatro. ¿Son cuatro y las llevan bien? Sí. ¿Sí? ¿Hay peleas y eso? ¿Como en todas las familias? Sí, como en todas las familias. Claro. Mirá qué loco. Pero vos lo tenés como... Pará, qué loco para mí. Viste cómo somos las personas, ¿no? Él lo tiene súper natural y yo estoy diciendo... Mirá qué loco, ¿viste? Y por ahí yo te cuento mi familia. Vos me decís, mirá qué loco. Y para mí es normal, porque es la vida de la familia de cada uno. Bueno, por eso. Para mí es normal y la mayoría de la gente se queda como... ¿Se queda así? Sí. Ah, me quedo más tranquilo porque yo, si no digo soy... Claro, pero a vos ni te jode que se sorprenda. Ya me acostumbré. Claro, porque uno dice, ¿por qué no...? ¿No vivís con tu mamá? ¿Por qué están separadas? ¿Por qué tu hermanita vive con tu abuela y con vos? ¿Y tu abuela cómo se llama? Clelia. ¿Y es Clelia? ¿Y ella está contenta? Sí. Sí, está contenta. Vive para los nietos. ¿Y vos cómo viven ustedes? Yo vivo con mi familia, con mis viejos, mi hermano y dos perros. ¿Tu mamá y tu papá juntos? Sí, por suerte sí. Uy, qué raro. Convencional, claro. Qué raro. Rarísimo, rarísimo. ¿Vos vivís con tu mamá, con tu papá y con el perro? Sí, dos. Están todos locos en esa casa. Claro, porque ya te termina... Hay tantas separaciones, tanta familia ensamblada. Sí, es muy normal que se separen hoy en día. ¿Eh? Es normal que se separen hoy en día. Es más normal, ha cambiado la familia. Y mirá lo que cuenta él, ¿eh? Y la llevan bien. Sí, por ahora. Perfecto. ¿Y ella dónde viviría si la llevas a vivir con él? Un término medio, nos venimos a vivir a Capital. Nos vamos a vivir juntos. Bueno, bueno, bueno. ¡Epa! Bueno, a su vivido momento. No sé si me quieren poner contento a mí. Mirá que me agarra hoy, lunes. Vengan los dos, por favor. Venganse. Vamos. Él dime qué soy. Ok. ¿El ocultador cómo los ve? Bien, los veo bien. Por ahora sí. Son tranquilos los dos. Sí, muy tranquilos. Esa es mamandada. Él para mí es sacado y ahora está tímido. Más o menos. ¿Puede ser? Más o menos. Ah, mirá. ¿Me parece que te pone nerviosa la situación? No, pero me entro en calor y me suelto. Ok, preparado. No, igual no hay por qué soltarse. ¿A vos te molesta si él es así tímido o más prudente? No, lo tendré que conocer. Bueno, pero lo conocés que es tímido, también es una... Sí, está bien, sí. Hay gente que es más prudente, más tímida. Yo también soy tímida igual. ¿Vos también, no? Sí. ¿Le estás poniendo gana? Le estoy poniendo onda. Muy bien. ¿Preparados, listos? ¡Ya! A ver, vamos, vamos. Saca dentro nuestro. ¿Corazón? Sí, muy bien. Sí, eso. ¿Donde encerraron a una princesa? Una cárcel, torre. Sí, bien. ¿Lo comen los monos? ¿Bananas? Sí, eso. ¿Los antichorros? ¿Los qué? ¿Los antichorros? Sí. Vamos. Es un animal con cuatro patas. Un tigre, un león. Más o menos. Gruje, gruñe. La pantera, los pumas. Sí. Sí, vamos. Cuando alguien está por explotar. Llora. Es una... Si explotás, explotás como una... Bomba. Sí. Sí, vamos. Ahí está. Es como un martillo, pero no es martillo. Es para ser así. Sí, está. Silencio, silencio, por favor. No, más o menos. Taladro. Tiene una punta y es para... ¿Me das un...? ¿Me das un...? Un beso, un pico. Sí, un pico. Donde se guardan la plata las mujeres mayores. Las abuelas. Cartera, billetera. ¡Ay, qué lástima! Vengan, por favor, los dos. Vengan, vengan, vengan. Escuchame una cosa. O sea, él, así en facha. ¿Te parece fachero? Sí. Bien, un pie bien. ¿Qué te gusta? Un pie bien, sí. Sí, como... O sea, de estética te parece bien. Yo me enamoré de los ojos. ¿Cómo? Me enamoré de los ojos. Me enamoré... Bueno, bien ahí, bien ahí. Por Dios, que sea. La semana pasada creo que fue la mejor de todas las semanas. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. O sea, solo un día hubo un no. Pero después en general fue... ¿Tenés fotos de objetivo de vida? Sí. A ver la foto del objetivo de vida de él. A ver. A ver. ¿Qué es ese el objetivo? El mundial de CrossFit. Se hace todos los años para esta fecha. ¡Hay un mundial de CrossFit! Mirá la gente que va. Es groso. ¿Eso en dónde es? En Estados Unidos. ¿Qué va? En Estados Unidos ponen carrera de caracol y van todo. Es increíble. Hacen cualquier huevada que ponen. Hacen la fiesta de la barbacoa. También se llena de gente. ¿Viste? Ponen unas ollitas así todo. Mirá el CrossFit, lo que anda ahí. ¿Y vos sos muy bueno en CrossFit? Pónale. Eso hay que hacer ejercicio muy rápido, muy... Y para llegar ahí tenés que tener cuatro o cinco turnos por día. A ver el momento feliz de ella. Momento feliz de ella. A ver. Haciendo tela. Ah, bueno. Están los dos, te digo. No, yo igual deporte cero es lo único que hago. Bueno, pero para eso hay que tener mucha fuerza. Sí, más o menos. ¿Sí? Sí, con los brazos que subís está bueno. Sí, claro. Hay que ser muy fuerte. Igual hace poquito arranqué. ¿Pero ya te podés poner así? Sí. Bueno, bien. Vengan, por favor, los dos. A ver. Vengan, se viene el juego de los camarones. Vamos. Se tiene que definir esto. Bueno, me parece bien. Estamos bien. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Eso, eso. Todos los camarones adentro. Vamos, vamos. Se puede. A ver si lo hacen. Pasan algunos. Vamos, sé que hay tiempo. 30 segundos. ¡Dale, dale, dale! Eso, eso, eso. Pasan algunos. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Dale, dale. Dale, dale, dale. Eso. Dale, dale, dale. ¡Metele! Dale, dale. Ahí va, ahí va. Vamos, en cinco segundos. A ver si llegan. ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Perdón, está la foto del momento feliz de él. A ver la foto del momento feliz de él. A ver, por favor. A ver. ¡Oh! ¡Qué guay! Vos sí, eh. Que la pasás bien, eh. Vos sí, claro. Vos sí. Mirá qué bien. ¿En dónde es eso? ¿En dónde es? Bombas y bombiñas. ¡Oh! Bombas y bombiñas. Sí, claro. Escúchame. ¿Y ahí había peces? Sí. Sí, había peces. ¿Foto ridícula tenés? Sí. A ver la foto ridícula. Y no es linda. ¿Cómo era que te enamoraron, qué, de ella? Los ojos. Ah, bueno. Bueno, a ver la foto ridícula de ella. A ver. Uy, se está sacando un mojo. En la playa con una amiga. Esa sos vos. Soy yo, sí. Sí. Bueno, todos tenemos fotos ridículas. Sí, pero vos sabés que si ahí no sacás la lengua no es tan ridícula. El tema es que, claro, uno relaciona y entonces ahí es donde se viene la mala sensación. Claro. Pero para explicar lo que nos da mala sensación. Porque el... A ver la foto ridícula. ¿Tenés foto ridícula? A ver la... Uh, la foto ridícula de él. A ver. A ver. Oh, bueno, están, te digo, los dos andan por lo mismo. ¿Cuál sos vos, el que está para abajo? El que está para arriba, Néstor. Ah. ¿Cuál sos? ¿El que está para arriba? El que lo sostiene. ¿En serio? Sí. Estás cambiado ahí. Y... Pues sin barba, ¿viste? Otra onda. Ah, claro. No, le queda bien la barba. Escuchame, vos sabés que no sé cuál de los dos corre más peligro. Él. Claramente. Él, ¿no? Igual cambiamos. Depende del día, yo voy arriba. Te digo, prefiero desnucarme. ¿Por qué no? Está muy difícil realmente lo que... Hay muchas agallas. Vengan, por favor, los dos. Vengan a ver cómo les va en este juego. Vamos, sí, a ver qué pasa. A ver cómo les va. Micaela, que vive ella en La Plata. Él es de Burlingame. Gonzalo. Periodismo. Esa trabaja en el registro de las personas preparados, listos, con dos dedos. Con dos dedos índice. Este es un juego que tiene que ser delicado. Con dos dedos. Con dos dedos. Con dos dedos pueden. Tipo, van llevando tres pelotas. ¿En cuánto? ¿Y pueden ser los dos dedos separados? Sí, sí, ¿pueden ser separados? Ah, ah, bueno. Sí, con los dedos separados. Bueno, pero no, no, no. Tienen que ser juntos para que los dos empujen. Ah, para no ser pisos. Preparados, listos. ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el juego al rasta! ¡El juego a la conexión! Ahí vamos. Ahí va, eso. Bien, 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 bien. Vamos al primero. Vale. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Tienen tiempo! Muy bien, muy bien. Tienen tiempo. Eso, eso. 15 segundos. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Dale, dale, dale, que llegan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, que llegan! ¡A ver! ¡Tiempo! ¡Qué lástima! Por una, vengan por favor los dos Vengan a ver la foto del postre Foto de postre, dijeron El postre preferido de... A ver cuál es el postre del que entrena todo el... Lo hice anoche ¿Ese es tuyo? Sí, lo hice anoche ¿En serio? Sí ¿Qué rico es eso? ¿Cómo es? Postre de vainilla, chocolate y vainillas Mi abuela lo hacía cuando... Pero eso hay que enfriarlo ahora Sí ¿O no? Sí, sí, sí Qué rico ¿Cómo es vainilla? Chocolate y vainillas Vainilla, chocolate y vainilla Yo no me gusta cocinar Mi abuela me lo hacía para los cumpleaños ¿Chocolate qué le pones? Postre de chocolate y postre de vainilla ¿Postre de chocolate? Ah, postrecitos ¿Y eso se congela? Heladera Una vez que se enfría lo podés comer Mirá qué rico Mirá Rico y barato Bebiendo infantil el postre ese ¿Elegiste foto de postre? Sí A ver, a ver Pero no lo hice yo igual Ah, el brownie con helado No falla Sí, me encanta Sí, no falla No falla No falla En realidad a ninguno de nosotros nos gusta el brownie Usted sabe cómo es la teoría ¿Cómo es? Lo único que nos gusta es el helado No, a mí me gusta el brownie Nos creemos que nos gusta el brownie Solo cuando lo comemos con helado ¿En serio? El brownie solo no se lo come nadie Yo sí lo como ¿Cómo es? Yo también Eh, se queda vivir con buena el paladar No, 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 no Es medio mentiroso Es un mito O sea, se cree más de lo que es para mí el brownie Ah, puede ser eso Porque como está con el helado Claro Y supuestamente el helado acompaña el brownie Cuando es mentira El que está acompañando al helado es el mismísimo brownie O sea, brownie no existís Cuando, o sea, te gusta Pero te gusta siempre cuando logres la pastachuta esa mezclada A mí me gusta igual ¿Tenés foto de ídolo? A ver la foto de ídolo de él A ver, a ver la foto del ídolo Bueno, mirá Muy bien, muy bien Mirá Y qué foto de ídolo esa, eh Sí, sí Qué ídolo se lo ve ahí a Messi, eh Qué ídolo, qué ídolo grande Qué ídolo grande que es Messi, eh Qué maravilla A ver la foto de ídolo de ella A ver Estoy enamorada Ryan Gosling ¿Cómo dijo? Estoy enamorada Ryan Gosling Sos parecido igual Me lo dijeron ¡Oh, oh, oh! Es parecido, mirá, con barba Lo tenés adentro Mirá, qué bien Cerrame la cuata Es verdad que tiene una onda, eh Sí, le falta el pelo rubio Pero igual está bien así No, pero te he tenido Sí, seguro No, está muy bien No, bárbaro Escuchame La pregunta es En un boliche En un boliche No te conocés con ella todavía No como Ustedes ya se conocen de una manera Que en un boliche no llegás O sea, a conocerte como se conocen Ustedes acá Es raro que Porque en un boliche se hablan siempre la misma cosa Uno está pensando En lo que dice de uno Para impresionar al otro O sea, hasta que te conocés Pasan varios cafés con leche Eh, eh ¿Cuánto de cerca hay que hablar? En un boliche Y bastante Depende del estado de alcohol Pero a ver ¿Cuánto habla? ¿Cuánto hay que hablar? Un, ahí Eh, eso es muy cerca Y un poquito Invadir un poco el espacio personal ¿Vos cuánto dirías que hay que hablar de cerca? A ver, mostrale Con él, cerca No sé con otra persona Ah, con él hablaría cerca Ah, bueno Ah, bueno, bueno Eh, ¿cuánto de cerca hay que hablar? En un... A ver, vení Velázquez, por favor Vení un segundo Si vos le querés hablar a Velázquez No, no, está bien Si vos le querés ¿Cuánto de cerca? ¿Cuánto de cerca te puede hablar? A ver, ¿hasta dónde vos decís que pare? Vos acercate Velázquez ¿Hasta cuánto? En un boliche ¿Hasta dónde? ¿Hablar? Bueno ¿Cómo? Parame Paralo Claro, no lo parás Es que me puse nerviosa Pero, ah, eh Pero, ¿cómo te pusiste nerviosa? Sí, no sé Me olvidé de decir que pare Pero te tenés que acordar El tipo avanzaba Y vos te olvidás de decir que pare A ver, ¿hasta dónde? Pero, eso En un boliche, ¿eh? En un boliche Hasta ahí Hasta ahí Vendidos Mucha música Y bueno, que se acerque más Pero vos le ponés el... Me gusta mucho más Pero es más grande Ah, ok Pero, pero Si te gusta mucho Uno se acerca No sé, viste Porque a veces incluso entre hombres Viene uno a hablarle a un pibe a otro Y le hablan muy de cerca Claro, a mí no, ¿eh? No, no, no Pero porque te hablan muy de cerca Estaba dibujando Ilustrando lo que decías Claro, actuando así Claro Sí, te hablan Y a veces es increíble La gente te habla Y realmente no se da cuenta Que saliva O sea, que... Es como que hablan los boliches Y se creen que está todo permitido Pero... Pero... ¿Eh? Todo no Todo no Vengan por favor los dos Vengan 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 Lunes Locutor Sí Qué día Que si se da es un gol Sí, el lunes es desganado ¿Eh? El lunes es desganado Pero a la vez Puede ser muy ganado Sí, claro Puede ser muy ganado Este es el último juego Y se define Ok Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Avanza! ¡Avanza! Si llega al otro lado ganan Bien, bien Ya tienen el equipo de música Van jugando Se van hablando Él es parecido al ídolo de ella Sí Eso es lo que me animó Grosso Bien La situación O sea Esa tuvo que elegir un ídolo Y elegió un chabón Que a él le dijeron que se parece Claro 20 segundos Lo primero que se fija a ella ¿Qué es? Ahora le voy a contar Ah, bueno 15 segundos En las relaciones Esa Sí Ahí llegan 8 segundos Llegan Rápido Con todo Con todo Llegan 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 3 segundos Faltan 2 Faltan 2 Que salga ese Que salga ese Dale, dale, dale Llegó Ay, no te la puedo creer No te la puedo creer Ay, ay, ay Por favor Por favor Por un poquito El amor es así Perdón Está la foto del objetivo de vida Falta el objetivo de vida de ella A ver A ver la foto del objetivo de vida de ella ¿Qué significa ese objetivo de vida? Mientras toma agua ¿Qué querés? Esperá que me recupero Cruz roja Sí Quiero estudiar Lo que pasa es que todavía no estoy estudiando No estás estudiando No, estoy trabajando nada más Estás trabajando Y quiero estudiar algo relacionado con la medicina Con la medicina Pero vos qué estudios terminaste El colegio lo terminaste El colegio secundario lo terminaste Arranqué obstetricia y dejé Obstetricia El amor es así Lo sé Lo sé Venga, por favor, maestro Muy bien Que él se quedó acá, ¿eh? Sí Vengan los dos Ahí está Él por acá Vos por allá Y si este lunes se da, locutor Se da Hace 200 años Esto era un despelote ¿Hoy cómo es? Hoy cómo es Un despelote también Pero diferente Ok Pero qué es lo que nos salva En aquella época Usted piense Que avanza la tecnología Sí Que avanza la vida Sí Que cambia la locura Pero sigue estando Lo que no se modifica Son ciertos afectos Es verdad Desde las primeras tragedias Sí De Sófocles El amor Siempre El amor siempre Triunfa Eso no cambia Es verdad No, Vicendier, por favor Por favor, que se dé ¿De qué cuadro sos, flaco? Es condicionante eso No, pero esperá No me lo digas ¿De qué, 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 lo que ella sea? Sí Pará, vos de qué cuadro sos De boca Bueno, no me digas vos, por favor Pero ¿Qué? Soy estudiante Oye, está bien Está bien Ah, perfecto Bueno, bueno ¿Qué es lo que no te va a caer? ¿De River? No, yo no Mucha World of Future no El resto de las personas Ah, vos tenías miedo por vos Es un fenómeno Y además tiene esa mirada de buen tipo Sí Que me hace acordar al Tata No, no lo conocen al Tata Martino ¿Eh? Martino No, no El Tata Trabaja con nosotros Sí Pero el Tata Si yo lo llamo al Tata El Tata para mí no viene Claro El Tata viene El Tata no viene O sea Porque el Tata es así Sí O sea El Tata El Tata viene No viene el Tata No viene Claro, porque el Tata te dice No voy No voy No habla mucho Pero está seguro de sí mismo No lo moves al Tata Y vos Y tienes una mirada como la tuya Así Eh Copada Sí A veces es medio Jun Que se enoja a veces Es medio Se pone duro Pero ¿Vos también te pasa? Depende ¿Sos de calentarte mucho? No No A veces A veces sí A veces puede pasar ¿Vos? ¿Te enojas? Sí Sí Ah, sí, sos brava Sí Sí Ok Ah, ella dice que lo primero que se fija cuando ve un hombre es la sonrisa Después los ojos Le gustan los hombres cariñosos Lo que más le halagan a ella son los ojos Claro Eh Y él dice Me gusta Mi abuela es muy buena Pero se estresa mucho con la limpieza Porque qué Limpia mucho En exceso ¿En serio? Sí Y vos sos medio de toallón tirado Sí ¿Tirás toallones? La ropa colgada en la baranda Ah, sí Porque ahora está lloviendo, ¿no? Estaba agruando hace un rato Sí ¿Cómo dejaste el tender? ¿Vos le das bolas a eso o no? No le hago la Vos sos re Hoy me bajé ¿Qué? En una calle Que había olor a la verrap Ah, qué lindo Cómo me Cualquiera el tema que saqué Pero No, pero está bueno Ese olor Es distinto No es nada más lindo que entrar a un lugar que lavan la ropa Pero salía del negocio Sí, 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 en la cuadra Se vería la Era un chuevechito Claro Que me daba ganas de tirarme arriba de mil Tuallones Sí, sí, pero Es que rico es ese olor No, no, yo no termino de conseguir eso en mi ropa Porque si vos, viste que cuando lavas con eso Es como si vas con un postre todo el día Claro, claro Te vas oliendo vos mismo y disfrutás Claro Bueno, una tarjeta para cada uno A ver El amor es así Eso ¿Algo que le quieras preguntar o algo que le quieras decir que haya quedado en el tintero? No, creo que no No ¿Vos algo que necesites para esta decisión saber? No porque me enamoré de los ojos y no creo que le cambien con el tiempo ¡Pará! Se está rompiendo el... ¡Oh! En el suspenso O sea, o sea Está bien No, no, no Por favor, manda eso Porque qué suspenso Si la verdad que... ¡Ey! Poneme la repe, ¿eh? O sea ¿Cómo es que dijo recién? Me enamoré de los ojos y no van a cambiar con el tiempo, ¿no? Es como el cuerpo Ah, para vos, dos corazones Claro Muy bien Bueno Qué lindo cuando un tipo no tiene vergüenza de decir cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Tu marido te dice? No, ya sé bastante que no me dice ¿Que no te dice? ¿Igual le decís cosas lindas? No, tampoco ¿No? No, no, no ¿No se habla mucho? O sea, sí, de esas cosas Sí, no, ya no Ya no son ¿Se hablaban así? Sí, antes era más ¿Qué fue lo lindo que recordás que él te dijo una vez? Ya lo dije ¿Cuál era? Que si tenía toda la plata del mundo y me tenía a mí, me elegía a mí Ah, sí Sí, pero ese, bueno Eh, Lobby sin tiguer Ojalá, locutor, porque qué falta Pero, ¿estás bien, Micaela? Sí Micaela Rosel Mourlas Trabaja en el registro de las personas, vive en La Plata Gonzalo Eysenag Estudia periodismo, vive en Urlingham Ay, ¿quién lava los platos? Y ahí no hay duda, de los platos se encarga el lavavajillas Trey Andish Carga hasta 15 cubiertos, acción antibacteriana Y además consume menos agua que lavando a mano Trey Andish, ocupada en Vos, mirá Trey Andish, desde 10.599 pesos Trey Andish, ocupada en Vos Ay, me están esperando, me están esperando ¿Tienen la tarjeta? ¿Sí? ¿Tienen las tarjetas ya? Sí, perfecto ¿Fibrón tienen? ¿Fibrón tienen? ¿Marcador? No No No, está bien, está bien Esperen un segundito Piero Esportivo, un colchón diseñado para deportistas con espumas de alta densidad Soporte sonificado, tecnología Fresh Comfort Y toda la evolución tecnológica que potencia tu descanso Porque dormir bien también es entrenar Piero es el mejor colchón, mirá Piero Esportivo, un colchón ideal para deportistas Diseñado para que tu cuerpo se recupere Y puedas completar una importante etapa de todo entrenamiento El descanso, dormir bien también es entrenar No creo que los ojos le cambien con el tiempo Por eso ya tomó la decisión, dijo Gonzalo Nos vamos a ir a un corte Si se pueden mirar entre ustedes Porque, va, si quieren Ahí volvemos Son 7, 41 minutos Y es lunes ¿Qué más puedo pedir? ¿Cuál era la promo del Mondai? Es buenísimo Si todo me parece un sueño ¿Dónde es si en ti? Micaela, Micaela Soy muy celosa Soy muy celosa con mis relaciones De revisar el... Bueno El Facebook Mirá las fotos del Facebook Mirá las fotos del Facebook Y él dice que a veces para llamar la atención Se pone a bailar de una manera ridícula alrededor Si a una chica le gusta Ah, mirá ¿Puede ser? ¿Sí? ¡Ay, locutor! Por favor, si lunes Venimos de una semana tan espectacular Sí, claro La semana pasada Le prestaste el auto a tu cuñado Que hace menos de un mes Que sacó el registro Tarjetas en Cossud ¿Tiene algo que decirte? Tarjetas en Cossud Mirá las imágenes Te mereces todo Con Tarjetas en Cossud Disfrutá 15% de descuento Más 3 cuotas sin interés Los lunes en Shoppings Y muchos beneficios más En peluquerías Turismo y cines Si todavía no tenés tu tarjeta Pedila solo con tu DNI Y usala donde quieras Tarjetas en Cossud Todo por vos Mentitas es otra dulce Tentación de Felford El inconfundible sabor De la crema de menta bañada Con el más exquisito chocolate Felford Una combinación incomparable Mentitas es el verdadero placer De la menta al chocolate Entra a felford.com.ar O a su fanpage oficial Y participa de concursos Entérate de novedades Y seguí descubriendo Los exquisitos productos Que Felford tiene para vos Acordate Que si es chocolate Es Felford Love is in the air Love is in the air Una Un fibrón Para cada uno Y ya que escriban Locutor me parece No, espera Fibrón para él Primero Ah, ok Fibrón para él Lo tiene Flaco pone Si sí o si no Vamos Sí, sí Hace igual así Las caras del Tata Cuando hace Uh, oh no Locutor Sí, es verdad ¿El Tata viene? ¿Viene el Tata? ¿Viene? Para que No No quiere Es el único Que es imposible Pero puede ser posible ¿Escribiste ya? Sí ¿Estás contento? Sí Bueno, está esperando Bueno Está esperando Si estás por contratar Tu viaje de egresados No dudes en elegir Travel Rock Es la compañía de viajes De egresados Más grande del mundo Tiene el mejor Bariloche que existe Para tu viaje Con hotelería de primer nivel Todas las comidas y bebidas Incluidas Y el más completo Programa de excursiones Con entradas exclusivas A todas las discos De Bariloche Además Recitales, eventos Y espectáculos únicos Para tu viaje de egresados No lo dudes Elegí a Travel Rock La compañía de viajes De egresados Más grande del mundo Alma del lago Alma del lago Alma del lago Suits y Spa de Bariloche Te sugiere disfrutar Tus vacaciones de invierno Hotel 5 estrellas En la costa del lago Nahuel Huapi Con un paisaje inolvidable Alma del lago Suits y Spa Te espera, mirá Alma del lago Suits and Spa Es el nuevo hotel 5 estrellas En Bariloche El lugar perfecto Para despertar los sentidos Y recuperar la calma Alma del lago Suits and Spa La perfecta comunión Entre placer y naturaleza Alma del lago Suits and Spa Te espera Oh, bueno Ahora sí Fibrón para ella Ahí está ¿Eh? ¿Escribo? Sí ¿Qué escribir me preguntaste? No, si escribo Ah, no Porque si me preguntás a mí Bueno, yo daría consejos Pero no tengo nada que ver O sea Eh Ahí es A ver A ver A ver Ay, 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 ay Flaco, por favor Das vuelta A ver ¿De vuelta? Sí ¿Sí? Sí 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 Bien Bueno Bueno Eh A ver, por favor En este momento Micaela Que trabaja en el registro De las personas Que vive en La Plata ¿Da vuelta? A ver Sí Bueno Muy bien Bravo Medio fea en la calle ¿Eh? Medio fea salió ¿Qué cosa? La carita No importa, sí Muy bien Qué buen Qué buen lunes Vamos lunes Vengan por favor los dos Salió bien Ay, vengan, vengan, vengan Ahí está Ahí Piense una buena canción Eh El musicalizador Que ponga la canción O eligen ustedes Algún tema lento en inglés Algún tema lento en inglés Felicidades, Credil ¿Algo de Erosmeet? ¿Cómo? ¿Puede ser Erosmeet? ¿Algo de Erosmeet? Bueno Felicidades, Credil Por sus 30 años Llévate un préstamo De hasta 45 mil pesos En el acto Con cuotas fijas Y mínimos requisitos Acercate a cualquiera De las 135 sucursales Credil De todo el país O ingresá a credil.com Y solicita tu préstamo Hoy mismo Mirá A ver En Credil Podés llevarte un préstamo De hasta 45 mil pesos Con mínimos requisitos Cuotas fijas Y en el acto Acercate a cualquier sucursal De Credil O ingresá a credil.com Credil 30 años Y el mejor préstamo Bueno Aerosmeet A ver Oh Oh, mirá Ah ¿Está bien esto? Las luces ¿Las luces qué? Un poquito más bajas Ah, pensé Ah Eso así Digo, de colores También se puede pedir Hay luces de colores Pero no No, no Bajitas Pero luz así Sí, como si tuviésemos En un boliche Como en un boliche Ponemos Bajá como en un boliche Como en un boliche Eh Oh Bueno Ah Qué lindo es Este tema Muy bien ¿Listo? Muy bien Muy bien Qué lindo es Bravo Ay, qué lunes Qué lunes Bueno Ah Da vergüenza, ¿no? Este momento así Y el contacto No, no Es que es tremendo Te juro que me parece fatal, eh O sea, pero a la vez es buenísimo Muy típico Pero te pones muy nervioso también Sí, sí Más o menos Más o menos Bueno Es la mira, por eso Gracias Musimundo Con su madre 200 secursales Nos acompaña con los premios Musimundo parte de tu mundo Gracias Ricardo Maidana Del Palacio de la Papa Frita Donde siempre son las 12 Para comer y para participar El 13TV.com Vos te anotaste sola Sí Sola se anotó Muy bien Muy bien Claro, bueno, está bien Pará, pará Por más que te anoten Tenés que venir, eh Claro O sea, después te llaman a vos Pero bueno En general se anota Ah, cómo la mira el flaco, eh Sí Qué bárbaro Sí Bueno, y Bien Bien Bien, bien O sea, bien Sí Ah, ¿y a dónde van ahora? Yo los acerco Claro, claro Eh, bueno La verdad Muchas gracias, maestro Eh Muchísimas gracias ¿Cómo está ido? Disculpa Yo iba con el beso Y iba con la mano Me pasa siempre Cuando a veces No sé si Pero es cierto Está bien también con la mano Eh Bueno Bueno Ah, quiero más Y sí Y pero Mañana martes Mañana será Los felicito Gracias Muchas gracias Eh Se quedan con telenoche Ahí va